Yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él. Y él sentía un gran amor, una gran comunicación conmigo. Entonces yo ahorita no tengo nada que demostrarle a nadie porque no es el interés mío que mi carrera tenga que depender si soy hijo o no hijo de José José. Gracias por ver el video.